¡Escuchen! ¡No mames! ¡Me vamos a dar la mitad! Toma alcohólico cambió mi cuerpo a Mybiko. Yo dejé de reír la raza, soy alcohólico, los Ánimos, los suben, a home… El Alcohólico es el Alim City, Mal Ensuite. Here he FM. Ay! Dimexale eso es una locura! ¡Ahí! porque ya no ha aparecido I can bring you go there I can bring you go there I can bring you go there wow se noto que no use the spline i can not move but i can't move i can't move i have a big gun i have a big gun ¡No voy a por culo! ¡Oye, oye, oye, OYE! ¡No voy! A ver si es justo que yo rescate los libros ¡Para que me marquen! ¡No! ¡No! ¡Yupi! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Están más atrás para dar! ¡No, no, no! ¿Cómo es que nos vio a nadie? jajaja no en la casa es que no bueno por ti ni estando en la cara de ellos encontraba aaaaaaah me hicieron un panque quemade me caieron a veces el ojo hay žag終ene Yo estoy muy confusa Toma Toma Ale, para ahora te enseñó la foto que le envíe De lo que dice es mi tele Quiere ser bien Ah si Hermano sabe siempre, hermano sabe Vale, para, vamos mañana, vamos a trabajar No, 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 no No, no, no No, no No, no Pero voy a decir así, tipo, a esto me deja Me da asco 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 Y ya está Se me da asco